Buen día patrona, soy de la empresa Tecoreí y le estamos ofreciendo jabones de la marca Nilava, ropa de lana para el verano, garrapata importado para su perro, corpiño para su vaca, guampa postizo para su esposo, gato mecánico y también electricista, licor de marca Anotomes, televisores radio, grabador, DVD, toca disco, reloj de despertadores, pulseras, cadenitas, collares para humanos, perro y gato, reparamos todo tipo de muebles, colchones, camas, cuna, hacemos chicos a domicilio, vendemos sandía, melones, uvas, injertado con naranja, vaca con yacaré, dulce de guavirá, de mandioca, guayaba con níspero, palta con mamón, alimento para pulgas, semillas de fideos